Ya estamos en contacto, como lo habíamos anticipado, con Julieta Vicente. Ella es directora de Estadística Local. ¿Cómo están? Julieta, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por la tienda. Sí, perfecto, perfecto, Julieta. Bueno, a ver, la idea de este llamado era conocer un poquito, o, digamos, destrabar esta curiosidad que teníamos porque cuando se conoce el tema de la ley de inquilinos, que desde el miércoles, bueno, ya se ha empezado a aplicar, conocemos algunos reglamentos de la red de inquilinos aquí a nivel local que hablan precisamente que en esta condición hay 45.000 tandilenses, ¿no? Un dato que nos parecía algo extraño teniendo en cuenta la encuesta que ustedes llevan adelante aquí del municipio, donde está el relevamiento de hogares y empleo. A ver, ¿nos podés contar de dónde desprende este dato? ¿Cómo se contabiliza? Sí, yo desconozco puntualmente de dónde sale esa cifra de 45.000 inquilinos. Sí puedo hablar por la información que nosotros fuimos relevando en el 2018 y en el 2019 con la encuesta de hogar y empleo, como bien vos decís, Andrea. Y ahí nosotros, la unidad de análisis es el hogar. Y podemos hablar de la cantidad de hogares en donde le consultamos al jefe de hogar en qué condición, si es arrendatario o no, de la vivienda que está ocupando, digamos. ¿Y qué números manejan ustedes, Julieta, desde el municipio? Que son cifras oficiales. Exacto, son los datos que nosotros publicamos de manera oficial, que están disponibles, no solo que los relevamos, sino que los ponemos disponibles ahí en la web municipal. El último dato que tenemos es el de fines de 2019 y tenemos que son unos 14.320 hogares que están en esa condición de ocupantes que alquilan, digamos. Lo otro puede ser una diferencia con, a lo mejor, con locales de alquiler para negocios. Puntualmente el objetivo de la encuesta son viviendas de familias. Nosotros no relevamos locales comerciales en esta encuesta. Claro, aquí lo que se hace, perdón, Julieta, aquí lo que se hace, tengo entendido por lo que he hablado con, bueno, Juan Arrizabalaga, que recordemos es concejal del Frente de Todos y además pertenece a la red de inquilinos. Se hace una proporción de tres personas por vivienda, ¿no?, en relación a las alquiladas. De ahí desprende el número de 45.000. Pero, digo, ese dato al menos uno entiende que es como engañoso. Claro, sí, rápidamente hacer, es un poco jugado hacer un promedio rápido por tres personas, arriesgar a decir que son tres personas el promedio de habitantes de las viviendas en Tandil. En realidad, por las referencias que nosotros fuimos llevando, son bastante menos, son 2,6 personas aproximadamente en promedio por vivienda en Tandil. Entonces, si uno arroja el número de personas en total en Tandil que viven en viviendas alquiladas, sería bastante menor de 45.000. Pero nosotros, por ejemplo, de lo que estuvimos viendo, que justamente vamos a publicar en el próximo boletín estadístico, datos de esto, de viviendas y de inquilinos y de propietarios de vivienda de Tandil, son menos de 35.000 personas las que estarían en esta condición. ¿Y por qué crees que se infla, por así decir, el número de inquilinos? ¿Es para mostrar una realidad diferente a la que tenemos, en verdad? Sí, quizá con el objeto de darle más peso a la demanda de alguna política de vivienda, entiendo, de decir, bueno, un tercio de la población tandilense se encuentra en esta condición, ¿no? Si hablamos de que son 135.000 los habitantes en Tandil, que ese es el número más o menos que nosotros tenemos de acuerdo también a esta encuesta y a las proyecciones que se hacen en función del censo, son 135.000 las personas que viven en Tandil, y decimos que son casi 50.000 las que están alquilando, decimos, bueno, un tercio de la población tandilense está alquilando. Pero eso no es verdad. Es un poco arriesgado. Con mayor precisión nosotros podemos decir, con estos datos que estuvimos relevando, que es un poco menos de 35.000 personas las que se encuentran en casas, que viven en casas donde alquilan. Claro, 14.000 hogares que darían un promedio más o menos de 35.000 personas, haciendo un promedio. Exacto, exacto. De acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo de esos hogares, cómo está compuesta la cantidad de personas en esos hogares. Nosotros tenemos el dato de la cantidad de personas que viven en esos 14.000 hogares que estamos mencionando. Cómo está compuesto el núcleo familiar de esa vivienda. Claro. Entonces, nosotros llegamos a este número de esa manera, no promediando por tres o por dos, como hay algo, sino sabiendo cómo está compuesta nosotros con la base de datos que tenemos de esos hogares. Perfecto. ¿Y por qué crees que no fuiste consultada justamente por el concejal Arrizabalaga para poder empezar a trabajar, teniendo en cuenta que estas encuestas, esta base de datos fue algo muy requerido durante largos años y ahora que finalmente lo tenemos, ¿por qué crees que no se utiliza o no fuiste consultada? Además está, perdón, la oficina también que atiende a los inquilinos, o sea que allí hay un trabajo que se puede compartir. Sí, yo entiendo que el municipio está dando respuesta a esta situación, se ha estado ocupando, primero, bueno, teniendo información al respecto, ¿no? Sabiendo dónde estamos parados. Claro. Inclusive poniendo desde esta dirección, poniendo a disposición esta información públicamente, para el público en general. Así que, bueno, desconozco los motivos por los cuales no nos han consultado, pero bueno, es una manera de abrir la puerta para futuras consultas o requerimientos de algún relevamiento puntual que tenga intenciones de hacerse. Seguro, seguro. Julieta, a ver, vamos a recordar que estamos dialogando con la directora de Estadística Local, Julieta Vicente. Sabemos que también ustedes allí recaban datos que tienen que ver con empleo, empleo, bueno, o con desempleo, básicamente. ¿Han hecho últimamente algún tipo de informe? Tenemos algunos datos, recordemos, de lo último que han extendido, ¿no? En el mes de mayo, pero sabemos que a raíz de la situación esto se puede llegar a pronunciar. ¿Ya están trabajando o ya tienen algún tipo de datos? Y nosotros monitoreamos desde el área de indicadores económicos varios datos económicos de Tandil. Y eso es de manera mensual y los relevamos nosotros desde Estadística. Después, con la dirección provincial, una vez al año, hacemos este gran operativo que recorremos todo Tandil, que es en donde relevamos datos de mercado de trabajo, que es esta misma encuesta en la que estamos haciendo mención. Tiene mucha data de mercado de trabajo. Y el último dato disponible que tenemos es de fines del año pasado. Ah, bien. Donde el desempleo en Tandil estaba en 8,8. Ajá. Sí, recordamos. Podemos arriesgar a decir que esa cifra va a haberse aumentada en este contexto. Obviamente, si nosotros monitoreamos todos los datos de lo que es la economía en Tandil, que es lo que estuvimos publicando últimamente, donde los indicadores están en baja, sea comercio, construcción, automotores. Podemos llegar a arriesgar a que sí, que el mercado de trabajo va a estar influido, obviamente. Claro. ¿Cuándo es la... ¿En qué están trabajando ahora? ¿Cuál es la próxima encuesta, los próximos datos que van a estar revelando, Julieta? Relevando, perdón. Ahora, esta semana, y ya estuvimos haciendo difusión y no está de más seguir así. Estamos terminando con la encuesta en corralones, para seguir monitoreando lo que es construcción. Nos cuesta a veces contar con el acompañamiento de algunos corralones, sobre todo los más grandes. ¿Por qué? Así que pedimos colaboración. Va el llamado de atención o el pedido de auxilio. ¿Qué tipo, perdón, Julieta, qué tipo de datos le solicitan específicamente? No, esta encuesta es bastante corta y sencilla, es más cualitativa que otra cosa, porque nosotros el indicador de actividad lo vemos por otro lado. En la encuesta le preguntamos... Si ha habido variaciones en la cantidad de personas que tienen empleadas, cómo están viviendo, por ejemplo, agregamos preguntas de la contingencia actual, cómo están viviendo el contexto de la cuarentena, o cómo lo vivieron, o cómo están afrontando esta situación, si tienen alguna duda puntual que hacer. ¿Son anónimas, Julieta, son anónimas las encuestas? Sí, 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 por supuesto, sí, 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 siempre. Pero bueno, cuesta contar a veces con la colaboración, tenemos que ir varias veces o llamar varias veces. Bueno, la encaramos de manera telefónica este año. Claro. Para tener contacto, pero bueno, hay que seguir... Para ahorrar nasta, Julieta, básicamente. No, y el contacto directo es... Claro, tal cual. Aparte hay herramientas y soportes tecnológicos que permiten hasta enviar unas preguntas por mail y nada, y devolver el mail. Sí, lo hacemos así, pero bueno... No contestan. Igualmente a veces no la contestan, es la realidad, la mental. Pero bueno, hay otros que sí, y nos ayudan a seguir relevando información. Y ya que están, aprovecho a contarles que el mes que viene ahora, ya este mes, perdón, ya en julio, la semana que viene, arrancamos con las tareas presensales. Ajá. Que es todo el listado de vivienda de todo el partido, que es todo lo que tiene que ver con la preparación de los mapas, de la cartografía, de recorrer todas las zonas de Tandil y ver cómo van variando para que nos armen la cartografía para el censo de octubre. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que bueno, hasta ahora eso sigue en marcha y todas las tareas presensales se están haciendo en varios municipios. Ahora le toca a Tandil y vamos a estar todo el mes recorriendo todo por externo, ese es por fuera, se recorre y se describe por fuera lo que se ve. Ah, bien. Y a colaborar, porque, a ver, la base de datos es fundamental para cualquier ciudad, para tener un diagnóstico de cómo estamos, dónde estamos parados. Así que si uno no colabora, después no nos podemos quejar de que me tocó ir a votar más lejos o saber tal o cuál dato, es fundamental. Exacto, sí, para poder responder, para que el Estado pueda responder a los sectores. A veces hay demandas puntuales de un sector, voy al ejemplo de construcción, y bueno, nosotros para poder darles respuesta necesitamos saber dónde estamos parados, qué es lo que necesitan. Seguro. Si no nos cuentan cómo están, cómo va el ritmo de la actividad y demás, no... Tal cual, vamos a ser los primeros perjudicados. Julieta, te queremos agradecer muchísimo por este paso, por informadísimas aquí por la radio, el canal del eco, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes y, bueno, siempre en contacto, a disposición. Gracias, buena jornada, ¿eh? Igualmente, adiós. Hasta luego. Julieta Vicente, directora de Estadística Local, bueno, poniendo un poco de luz acerca de este dato, que nos inquietaba, nos llamaba la atención, teniendo en cuenta, ¿no?, que precisamente los datos oficiales que releva el municipio indicaban que había 51.000 hogares y decíamos, ¿cómo? 45.000 inquilinos. Esto está contado por cantidad de personas que viven en el hogar. Básicamente se redondea, se dice, son tres personas por hogar, de los que alquilan. Claro. Estábamos hablando de 15.000 y hacían 15.000 por tres, daba 45. Lo que pasa es que si hay datos, uno lo puede hacer cuando puede hacer una proyección o una aproximación cuando no hay datos, pero teniendo la suerte, porque recordemos que hace muchos años que se venía pidiendo justamente esto de recabar datos, porque es fundamental después a la hora, es decir, hay más inquilinos, menos inquilinos, con esos datos uno después puede pedir viviendas, puede pedir préstamos, provincia, nación. Bueno, es raro este redondeo que no se haya consultado, sobre todo haciendo tan poco. Los organismos oficiales totalmente.